Tiene que haber una muestra primero, antes de tirarse Si muere uno... Estamos preparándonos para la guerra No se que habrá hecho, pero no me gustó aquí De momento nos vamos a lanzar hacia allá De aquí hacia... Me tocó a mí Me tocó a mí Ahí vamos Pero... A ver, aquí no Si, del cable También para... Pues salimos de la plataforma para que no estén cómodos ¿Ven? ¿Ven? ¿Está sentado? Ahí está Si yo lo salí Ahora si puede pararse aquí ¿Ven? Ahí... Ahí va está Acá Tiene que dar la orden ¿Puedo ver que vamos? ¿Está listo? Póngase en el aire Póngase en el aire Ya... Ahí... Ahí es la manera ¿Qué? 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 No, 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 no. Ahí... no había tenido su freno osea yo dije que me iba a chocar allá dije que había tenido su freno acá y me di la vuelta yo dije no iba a ver no no claro si esta grabado pero me di la vuelta yo dije que me va a pasar caramba ahí no paso nada micro están conectando ahí ah esos son los frenos esos son los frenos no si o si claro si no hubiera eso te vas a la mierda te sacas tu te morí sanos y salvos me raste un poco me raste un poco me raste un poco me raste un poco si me raste ahí es peligroso si mira pues no paso no paso mayor si me raste un poco me raste un poco me raste un poco no? no tuviste miedo de que chocarte? jaja me raste un poco alébrete alébrete Lo que pasa con eso es que le dicen que cuando están llegando, por ejemplo, vaya frenándose y la persona al salir de allá, sale con ese miedo de que se va a impactar, así que se va frenando y quedan colgados a la mitad. Y después le dicen como Calle 7, voy a recentrarme. Calle 7.